¡Sone! ¡Sóltame el beat! Y está justo detrás tuyo Así que él no puede ni salir del capullo Estamos a decibel y lo digo con orgullo Porque a pesar de altibajo no me rebajo a lo tuyo Pero chupame un huevo Si sabes que rapeo y yo no soy un tipo nuevo ¿Qué pasa? Ganaste ayer y si te subió el ego Pincho tu burbuja con mi aguja de fuego Se me bajó el ego Me bajé yo y me volví a subir de nuevo Así que imagínate cómo estaba el juego No te sirve, ya nos vemos, hasta luego ¿Qué pasa? Que este pibe te canta Vengo con el flanco y no me creo un gangsta Viene para acá para buscar la pasta Ganaste la de ayer y se te acabó la nafta Tiempo Segundo round, segundo round Wals, Dani, Dani, Wals, Solé ¡Sontalo! Manos arriba, carne y plata Dale, dale Yo, yo, yo Como quieras A mí me da igual quien empezaba Es más, tu minuto se te va a ir en la nada Vos solo te quedaste en la nada Me quedé sin nafta y no me voy a patas Vos te vas a las patadas Yo me voy a las patadas, Karateca Porque vengo y no por la teca ¿Qué pasa? ¿Es tu sacrificio azteca? ¿O se queda quedrado? ¿Mi trago es de sol azteca? No viene por la teca Viene con las patas chuecas Y viene a correr su meta Si se va a caer de jeta Así que mejor no te metas Karateca Porque la única forma de hacerlo bien Te encuentro es esta Vos pensás que la única forma de hacerlo bien Sos soberbio a pesar De tener el nivel Son tres rounds Y vos ya estás mareado Mientras yo esquivo los golpes Me siento manipaqueado Solo esquivando golpes Sabiendo que no podés ni golpear bien el corte Entonces la única que te queda es defenderte Porque acá enfrente sos un oponente mediocre Tiempo Aplauso la gente, aplauso Dani, Walls, Walls, Dani Tercer round Sone, soltalo No me dijiste nada Te tiro con mis golpes con el filo de cantana Es verdad, a mí me queda defender Mi voz solo que esperará Que te salve la campana A que me salve la campana O a que me corte el cable Pa' que yo meta mi entrada No me hagas dejar de ser amable Porque no te conviene para nada Ay, siempre yo soy el calcón Y la rimo como quiero Te como cual alfajor No me mires con esa cara Que sabes que es peor Es el último round Y yo voy a reír mejor Ya o comédme como alfajor Pero de seis pisos No triples Porque en el mundo Soy el único que existe No va a haber otro como yo Aunque intentes confiarme No me hagas que te hable O te explique Ey, hijo de puta Yo te pego Que sos el único que existe Eso es lo que te hace ver Tu propio ego Ja, 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 ja Entro y te fumo Cojo al cogollo Pensaste que eras tú único Y te gané yo Eso no me lo hace ver Mi propio ego Me lo hace ver Que yo no compro tácticas Pa' ganar un juego Hago mis propias técnicas Sin nada de relleno Puede haber las réplicas Pero nunca tan bueno Tiempo Mar del Plata Me ayuda a contar A la cuenta de Tres Uno 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 Uno